Porque tenemos la ventaja, ahora somos 8.000 millones, hace muy poco éramos 1.000 millones, o sea, hemos metido 8 por 1 y están mejor los inventados que nunca. O sea, de repente pasan, como el otro día decía, a los warwestos de Indonesia, que de repente les toca a todos 23.000 dólares de renta y se hacen monstruos obesos que no se pueden ni mover. Y claro, de repente pasan de tener una edad media de 60 años a tener una media de 30, porque en ese plan es muy mórbido. La vida dura muy poco. ¿Cómo te puedes hacer daño? El número de personas que están muriendo de obesidad ahora mismo en el mundo y las que, digamos, una mínima proyección razonable anticipa, porque eso está en aumento, es evidente. O sea, tú ves las películas de los años 40 y los policías no son estas bolas que son ahora en las pelis americanas. Yo me quedo alucinado, sobre todo los de la DEA. De los Dolphs. Los de la DEA. Estas pelis de lucha contra los narcos y tal, esos tíos son unas bolas. Pero son unas proporciones muy grandes, 4 de cada 5 o cosas así, o 3 de cada 5. Esto jamás se ha visto. Y eso es primero porque puede. Es decir, hay tiempo para comer, porque para eso hay que comer mucho tiempo. Pues mucho, ¿eh? Aparte de, imagino yo, tragarse sin masticar. Es que no puedo comprender realmente como una persona en 5 o 6 años se convierte en un superpeso. Claro, pero el aburrimiento te hace un poco a la autodestrucción de uno, ¿no? Ya sea con las drogas, con la comida, con... Ya, pero todos hemos pasado etapas difíciles. Yo no he sufrido mucho de depresión, pero sí he pasado dificultades. Tú, por ejemplo, mis hijos, mi padre, conozco personas, digamos, emocionalmente muy sensibles a que les afecta mucho en los cambios del ambiente y que, claro, pues muchas veces se ajubian muchísimo y lo pasan muy mal. Y trances largos de ansiedad intensos, de angustia, de casi ahogarse de lo difícil que se les pone el mundo, ¿no? De repente esa cosa suicida inconsciente que lleva a tener tiempo, medios y ganas de subir 100 kilos de repente en 5 años de tu vida o en 6 años de tu vida, que es toda una proveza, pero de verdad una proveza en todos sentidos, desde que tengas tiempo para comprar lo necesario para engordar de esa manera a que tengas la voluntad de masticarlo o medio tragarlo y seguir así día tras día, ¿para qué? ¿Para combatir la ansiedad, la angustia? Pues probablemente, probablemente. No tengas una, digamos, un metabolismo muy bueno que te vaya permitiendo desasimilar en cuanto te pongas a asimilar, ya. Te quieres dar cuenta y no te puedes levantar de donde estás. Ya no te puedes levantar de la cama o de la silla porque pesas demasiado. La hermana gravedad empieza a dar señales en todas direcciones. Pero no me digas que no tiene gracia, Raúl, que en este momento dramático de obesidad la preocupación sea que las drogas matan, no que la gordura mata, que matan las drogas. Me parecía brutal el ejemplo que dijiste, de gordo por fuera y por dentro vacío, ¿no? Es que es así la realidad, creo yo. Vacío por dentro y lleno por fuera. Exacto, es eso, ¿no? Un poco de acumular. Totalmente. El sentido del hombre de que quiere acumular y guardar y tener y a veces, ¿no? Eso parece que lo llaman diabetes mellitus tipo B. O por lo menos así lo llama un antropólogo llamado Jared Diamond. Y me ha dejado alucinado porque digamos que se trata de un cuadro clínico concreto. Es decir, que las personas de repente van y se lanzan ahí. Antes, ¿qué se lanzaba? Uno de un millar. Ahora se están lanzando a lo mejor 500 de un millar. Esto es un cambio colosal. ¿Qué coño va a pasar? Pues lo más gracioso para empezar es que no, evita las drogas. Y nadie habla de, pero por Dios, no comas más de lo que necesitas. O sea, no lleves por la boca las ansiedades que corresponden al espíritu. Ventílalas espiritualmente. Si intentas ventilarlas por la boca, te puedes convertir fácilmente en un alcohólico, en un obeso mórbido. Pero muy fácilmente, muchísimo más fácilmente que digamos que fumando demasiada marihuana o pinchando demasiada heroína. Afortunadamente estos segundos casos son mucho más frecuentes que los otros.